Entonces, si sale en tercera, el que pierde. Y si sale en segunda, el que pierde. ¡Salió en primera, Manolo, entonces! ¡Venga, espérate, no! ¡Espérate, que hay que dar a Manolo! ¡A la posición! Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Manolo Zuna. La gloria es de Dios. Y tenemos un nuevo talento, señores. Manolo está en proceso de filmación de películas y eso. Y hemos invitado un refuerzo que estará con nosotros. De repente lo dejamos fijo. Enrique Medina. Enrique Medina. Gracias por la invitación, de verdad. Mira, increíble. Lo que muchos han querido hacer, lo hizo Juan Carlos. Conseguir a Enrique. Sí, realmente. Como talento del programa. Antes de comenzar, queremos ustedes ver que todos tenemos un polocher, incluyendo nuestro invitado, el maestro Cristian Casablanca. Así es. Y estamos uniéndonos a la campaña por que aparezca Alexander Sandíaz. Ese niño de 17 años que salió de su casa y ya hoy son 10 días que está desaparecido. Todos queremos hacer ruido, hacer mucho sonido para llamar la atención a las autoridades, a la población, a todo el país, para unirnos en la búsqueda de Alexander Sandíaz para que pueda retornar sano y salvo a los brazos de su madre. Así que todo el equipo, los talentos, los invitados del programa, estamos unidos en esta campaña por la aparición de Alexander. Bueno, maestro, bienvenido nuevamente a Finanzas con Humor. Gracias. Cristian Casablanca. ¡El maestro, señor! Hoy hay dinero porque nos sacamos con los números y Manolo dice que no. Manolo, no aplaude. Manolo, Manolo, tiene que aplaudir a Cristian. ¡Mira, Manolo, lo aplaude! La credibilidad de este programa está en juego cada vez que viene el maestro, vamos a estar claros. El maestro se puso de bocado a ofrecer unos números que si no salían nosotros teníamos derecho a flagelarlo aquí en el aire. Es correcto. A flagelarlo, a correazo limpio, aun sea con una correa china. No de marca, con correa china. Los números no salieron. ¡Ay! Y aquí está el maestro. Y esta es la hora que el maestro no se ha bajado su pantalón para que la caigamos a fuertazo. Bien, eso es lo que me gusta. Merecido. Eso es lo que me gusta del razonamiento. Manolo, entregamos los premios el viernes 13. Viernes 13. Correcto. En la mañana. Así es. Entregamos el 1, el 10. Y el sábado a las 3 de la tarde salió el número 10 en mayor. Dando como resultado positivo al llamado de Cristian Casablanca. La gente lo sabe, la gente que lo está viendo aquí. Por eso vine. Y ahí está el ticket ganador que te lo enseño ahí con fecha y todo. El numerito 10. Ese es una foto del video. Te voy a enseñar el video cobrando en la banca. El número 10 en mayor en la nacional. Oye bien, no en otra lotería, porque hay 10, 15 loterías. Se dijo en la nacional. Usted solamente especificó en la nacional. En la nacional. Ese fin de semana. Maestro, pero usted dijo tres números y salió un solo, perdiendo a los otros. Pero ¿cómo que perdiendo a los otros? Claro, porque él da tres números, salió un solo. Bárbaro. Pero perdió todo el mundo. Pero el que salió fue el premio mayor. Pero maestro, porque usted dio tres números. Pero que tiene que salir uno del premio mayor y salió el premio mayor. Es que son tres números que salen. Él dio tres números, ¿no? Ajá. Tres números. Dijo el número que usted dio. Pegó con uno, Manolo. Pegó con solo uno. El que no jugó el 10. Pegó con uno. Oye, me vi. El que no, razonamiento. El que no jugó el 10, perdió con los otros dos. Sí. Y el que jugó los tres, ganó con uno, pero perdió con dos. Manolo, ¿tú juegas a Gallo? ¿Tú has jugado a Gallo en tu vida? No, nunca en mi vida. Déjame hacerte. Tú sabes que el que juega a Gallo, el que juega a Gallo, se tapa. Y es prácticamente eso. No, es que se tapa. Escúchame, que Manolo ni sabe lo que está hablando. Si yo te doy tres números. Ajá, sí. Y tú le pones al uno. Un ejemplo, cien dólares. Vamos a poner un ejemplo. Un ejercicio. En las nacionales. Sí, deja ponerlo de este lado. Cien números al 10. Perdón, cien dólares al 10. Ajá. Cien dólares al otro, que fue, creo que fue el 13. Diciéndole al otro, que fue el 1. Ajá, el 1. Y de esos tres salió el premio mayor. Eso es lo que se buscaba, el premio mayor. Entonces, cuando tú... ¿Cuánto invirtió y cuánto sacó? Cuando tú haces así, tú sabes cuánto te dan. Después el número salió. Pero el que jugó los otros dos y no jugó el 10, perdió. ¿Pero que se le dio el 10 para que jugara el 10? Sí, pero que jugara los tres números. Pero que los tres números que se juegan, Manolo, porque sale primera, segunda y tercera. Y de esos tres números, lo que queremos es que salga el premio mayor. Pero cuando tú le jugaste un ejemplo así, ahí te dieron 7 mil dólares en República Dominicana. ¿Cuánto invertiste? 300. La ganancia, 6 mil 700 dólares. Y si hubiese salido en tercera, ahí sale primera. Entonces, si sale en tercera, es que pierde. Y si sale en segunda, es que pierde. Salió en primera, Manolo, entonces. Venga, espérate. No, espérate. Que no, Manolo. Nunca hubo una contraoferta de que si usted la pegaba, usted entonces nos daba la pela a nosotros. El que preció su nalga fue un... Ok, entonces ahora, dígale al público, ¿salió o no salió? No, pero ese es el otro punto. La constancia nada más la tiene él que salió. No, no, yo se lo mandé a usted el video, mírelo aquí. Pero la constancia, ¿cuánta gente lo tiene él nada más? No, todo el mundo que fue. Pero ¿cuál es todo el mundo? Toda la persona, 4200 y pico de gente. Manolo, después que sale el número, viene el maestro a decir, ¿cuál es el número? ¿Después que sale? ¿Después que sale? ¿Y dónde está el video? Maestro, dígame el video del sorteo. Maestro, que yo se lo envié a Juan Carlos, míralo aquí, yo se lo envié. Juan Carlos, Juan Carlos. ¿Cuándo te envió? Se lo envió, no se lo envié, Juan Carlos. Míralo aquí. Juan Carlos. Espérame, Juan Carlos, ¿de quién es el número? Ahí está el video. Míralo ahí el video, dale play ahí. A mí, al medio. Es el WhatsApp de Juan Carlos, dale play. Ajá, y súbelo. ¿Cuándo es el sábado? ¿Sábado? ¿Tiene que verla? ¿Tienes 13? ¿Hasta con un suero puesto? De tanto trabajo, 4.200 pico de personas notadas. Vamos a mostrar ahí. Mira el pique. El 10. Ah, oh. Ahí hay un número, si se fijan, que tiene 10.000 pesos puestos. El 10. Pero eso fue después de la lotería, maestro. No, el sábado. No fue el sábado que salió. Sí, y ahí fue a cobrarlo. Míralo ahí. Maestro, ¿cómo que sale el sábado? Y tú vas el sábado a cobrarlo. ¿De una vez? No, maestro, no espérese, maestro. Míralo ahí, no. No, no, no. Hay que esperar que lo procesen. Exactamente. Maestro. Ahí salió y te va a mandar y que a cobrarlo. No, eso no es así. Oye, pero no, pero no sabe. Automáticamente sale el número. Usted tiene su psique. La gente se embala para la banca a cobrar. ¿Es así? Pero, maestro, ¿y qué banca tiene en ese justo momento para pagar un número de 10 mil pesos? No sé cómo paguen los días. Esa es la central. Y tú vas a la banca. Y si la banca no lo tiene ahí, lo manda a pedir. ¿Cuál central? Esa vaina tan chiquita va a ser la central. Es una cajita. No, maestro, pero mire. Es una habitación de su casa. Pero mire el dinero. Es un background. Mire, mire el saco. Míreme ahí llenando el saco, Cero. Mire, mire. Mire el saco. Llenando el saco. ¡Opa, opa! El saco. ¡Tráeme el saco! Míralo ahí. Echando dinero. Enfócame ahí. Eche dinero. Eche dinero. Eche. Mire, mire el saco. Banca por banca. Llenando el saco. Llenando el saco. La correa por todo. No, puede ser, maestro. Puede ser. Maestro, está bien. Mire, míralo ahí. Eso fue el sábado. Sí. Hoy es jueves. Hoy estamos grabando jueves. Yo sé que usted no ha gastado eso todavía. No, 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 no. Hay mucho dinero. Yo jugué 40 y pico de banca. Ok. 40 y pico de banca. ¿Cuánto se sacó? En general. En esa, en esa. ¿Cuánto se sacó? De ese palo. De ese palo. ¿Cuánto se sacó? Te voy a... Atención, impuesto interno. Espera. No, no. Esto es casino. Ah. Esto es casino. No, no. Mira, mira. No, espérame. Atención, país. La brujería no le paga impuesto. No, espérame. ¿Cómo así? Pero ¿cómo que brujería? La brujería no paga impuesto. Ley de atracción. Ley de atracción. Ley de atracción. Pero nomás lo atrae a él. Pero que yo que tengo el poder, el don, el conocimiento. Cada vez él lo atrae a él y aleja al otro. No, pero escúchame a mí. Escúchame a mí. Atención, país. Eso es juego de casino. Ok. Por eso es que a Cristian Casablanca, cuando Cristian Casablanca aparece... Exactamente, 31 años. Cuando ven, óyeme, es que el tipo va a toda la banca. ¿Qué tú te crees? Que no va a investigar a toda la banca y enseño el ticket. El ticket no tiene un código. A ver si es verdad. ¿Y qué tú te crees? Que no hay de investigar. A ver si es verdad. Mírame dónde yo estoy contigo. ¿Cuánto usted dice? Sí, pero la ley de lavado está fuerte. No, es que no es de lavado. Es que es este juego. Eso es este juego. ¿Pero cuánto se sacó? No tengo ni idea. Siete millones y pico de pesos. Siete millones. Con ese numerito. Maestro. Juan Carlos, estos micrófonos no aguantan tanto embuste. Maestro, pero escúchame. Maestro, pero escúchame. Usted llegó aquí con siete millones de pesos y mire cómo están nosotros aquí. Espérame, espérame. Siete y uno. Mire, Juan Carlos. A ver cómo está él. Juan Carlos. Juan Carlos. Es más vacío todo. Juan Carlos. Cuando tú tienes una credibilidad. Sí, señor. Y yo aseguro una cosa tan grande. Sí, señor. Y yo mismo juego mi número, porque por eso es que tengo tanta credibilidad. Y enseño los tickets. Soy el único. Ay, espérame. Ahí hay otra cosa que yo quiero que tú lo que tú lo digas en el video. El ticket no es que yo voy a una banca con un ticket y que tome el ticket y que la cajera me da un dinero y que yo lo filmo. Negativo. Mira lo que hace el video para que usted vea. O sea, yo hago que la banquera introduzca el ticket en la máquina. Espérame, ¿cómo lo devuelvo para atrás ahora? Que lo introduzca en la máquina. Y cuando lo introduce en la máquina, es que verificamos. Mira esto aquí para que tú lo verifiques. Míralo ahí. Mira. De mi cuenta me caja que lo que yo quería primero que saliera el número. Mira. Para que el país tuviera mi poder. 31 años a nivel mundial. Mira. Introduce el ticket aquí. Mira el ticket. A la máquina. Espérame acá. Mira la cámara. Y ahí la máquina tiene que decir que ahí hay 140 mil. De ese ticket. Por ese ticket. Vamos a más de 40 bancas a nivel nacional. La banca de Miami. Que hay números que tienen de a mil dólares, de a mil quinientos y a quinientos dólares por banca. Pero ¿y quién lo juega usted eso? Sí, claro. Espérame, espérame. No, no, no. Déjame. Dime. Dime el ticket. Míralo aquí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, Medina. Déjame ver algo. Espérate. Cuidado, Medina. Cuidado, Medina. Cuidado, Medina. Déjame ver. Sí. Calcularía 140. Espérate. Uno. ¿Cuántas bancas tienen que entrar? ¿No le dijo 40? Le dijo que jugó 40, Manolo. Sí, alrededor de 40 bancas. Mil y pico, dos mil y pico, tres mil y pico. Usted tiene que ir físicamente a cada banca, Manolo. Sí, sí, mira. Mira, se va. Miren qué pasa para explicarle de esto del juego. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuántas bancas fueron? 40. Como 40 bancas. Una banca. Cuarenta banca. Sí, más o menos. Una banca. O sea, maestro, usted invirtió 840 mil pesos. Señores, el estudio está lleno. ¿Cuántas casas es 7 millones de pesos? No, maestro. Es que ese mismo tico tú con 40 bancas y ahí hay una inversión de 25 mil pesos. Exactamente. Ajá. Entonces tú dices 25 mil pesos por cada número, son 75 mil. No, 25 mil pesos por cada... No, no, no. El tico tiene 25 mil pesos de juego. Ese tico tiene 25 mil pesos. Si calculamos esos 25 mil por 40 bancas, porque en cada banca hay que invertir 25 mil pesos. 25 mil por 40. O sea, un millón de pesos usted invirtió ese día para sacar casi 7 millones. Se invierte así y se invierte hasta menos de ahí. Sí, es que tú lo estás calculando mal, maestro. Digo, si tú me das 7 millones, invierto un millón, pues me das 7. Sí, es que tú lo estás calculando mal. Es malo, pero es un 3% de probabilidad. No, un 3% no. Conmigo es más de un 95%. Míralo ahí. Con tres números. Ah, pues son euros o números. ¿Cómo así? Maestro. No, la acertación mía, la acertación al regalo. Sí, dígame. Si eso fue en 25 mil al 10 que usted le puso. Sí. No, no, no. Él dice que ahí está jugado en el ticket. 23 mil pesos es que dice. Ok, 23 mil. Tres números, tres números, tres números. Eso es a los tres números. A los tres números. Pues entonces tú no lo puedes calcular en total. Exactamente. Es que él está jugando 40 bancas, Manolo. En cada banca él está jugando esa cantidad. 25 mil, 23 mil. 23 mil pesos. En cada banca. Calcula 23 mil. En 40 bancas, Manolo. ¿Cómo que están los embutes? Porque es que están como, como que estos embutes están como muy baratos. Maestro. Maestro, ¿cómo tú me vas a decir a mí que usted, cada banca dio, usted inventó 23 mil pesos? Mil dólares a un ticket. A un número, perdón. A un número hasta mil dólares. ¿Qué le hace a usted, maestro, meterle más o menos un número? Su percepción. Le dicen. Mi percepción. Mi energía. Lo que yo siento, lo que es. La vibración. Un sentimiento. La vibración. Le hace meter a usted más un número. Este número va a salir. Bueno, si tú me dices cuándo va a salir este programa, yo te puedo decir qué número va a salir de una vez. Si tú me dices cuándo va a salir. Aquí están los muchachos. Ahora mismo. ¿Hoy? Hoy no sale. Mañana puede salir. ¿Mañana viernes? Mañana viernes. Mañana viernes. Espérese, espérese, espérese. Déjame hablar con lo extraterrestre. Pero mire, mire, mire. ¿Y tú sos cuarto, maestro? Maestro, vamos a hacer una prueba. ¿Y usted y yo? Ay, ay. Maestro. Ay, aquí está. Te voy a poner a ganar medio millón. ¿Medio millón? Sí, medio millón de pesos. ¿Cuánto es eso, Medina? Yo no quiero tanto, Medina. ¿Cuánto es eso, Medina? Yo tengo 2.000 dólares ahí. Ay. Eso es mucho. 2.000 dólares. Eso es mucho dinero. Esos 2.000 dólares, gracias a Dios, no nos afectan el bolsillo. Exacto. Ahí está. De un número, un número, y yo le apuesto a estar aquí en vivo. Esos 2.000 dólares. Juan Carlos, ahí están a casa, toma. Tú lo puedes llevar. Vamos para jugar. No, yo creo que yo no juego. Pero que lo que tú me estás haciendo a mí, ya yo lo he hecho aquí, ya yo he venido varias veces y he salido. Pregúntale a él si yo he hecho eso. Es que, maestro, está más relajando y todo, pero maestro, oígame, es que no, maestro. Pero escúchame, pregúntale a él si yo he hecho eso aquí, sí o no. Maestro, la vez que vine, que di el número, ¿salió o no salió aquí? Salieron dos números. Sí, dos números, perfecto. De los tres, dios tres. Ok, ya. Bueno, lo menor está que hablar de una parte de dinero, Medina. Dice, en esto no hay radio. Oye, yo sé dónde vienen en su cuarto. Yo sé dónde vienen en su cuarto. Sí, porque son igualitos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿Cuál es la apuesta? No, 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 yo te lo regalo. ¿Cuánto? 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 Me digas, ¿quién le das a los tuyos? ¿Quién le das a los tuyos? Los muchachos Pon 100 dólares, muchachos, y yo pongo 100 Pon 100 dólares Espera, no, 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 espera No, 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 no No, no, no Usted va a regalar 500 dólares No, no, yo lo apuesto Yo lo apuesto Pero que usted diga que no te afecte Observa, no, no, escucha esto Da 500 dólares Y yo voy a dar el número Y si no sale, yo te doy mil Pero tienes que dejarlo casado No, pero que te lo pongo No, tú no No, tú no Eso representa todo el pueblo Yo sé dinero para los muchachos Tú no Si sale el número Le repartimos el dinero a los muchachos Ya, ponga 100 dólares Para regalar la obra a los muchachos Y la inversión mía 100 dólares 100 dólares Pero de lo de Medina Pero de lo de Medina Mi amor, me robé en primera acá ¿O tú vas a dar dinero? No, no Pon 100 dólares ahí Estamos velando por los muchachos Ok, los muchachos que están ahí 100 dólares Ok 100 dólares más Para los muchachos Dale Pero Manolo 100 dólares más para los muchachos Dale 100 dólares más para los muchachos No hay tanto, no hay tanto 100 dólares más para los muchachos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero no Pero los perintos me dieron Uy, 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 uy Pero, señores No se los doy Porque esos muchachos Se fajan Se fajan Se fajan Se fajan Se fajan Espérate, 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 que estoy preocupado. Espérate, ¿estás preocupado con el Manolo? Cien. Ay, cien. Ay, ay, cien. Ay, cien. Ay, cien. Tú vienes poco aquí. Ey, pero esto es que lo afina. ¿Quién es ese, mano? Boni. Toma, toma, toma. Boni, ven. Oye. A Boni, a Boni. Boni, ven. Boni. Venga, ese es el más serio, menudo el AIS. Maestro. Pero espérate, que estoy preocupado con Manolo. Pero venga, cabrón, venga. Pero tú no luchas por los muchachos. Yo lucho por él. Él parece una fundación de República Dominicana. Maestro, nada más cuando yo vengo, que aquí sea la cuarta. ¿Sí o no? Maestro, le tengo otra oferta. Manolo, te tengo otra oferta. Tú sabes que llega el día de la madre. ¿Cuándo se guardó Manolo? Yo te pensé que me propongo a verlo. Pero señor. Medina, Medina. Pero perdón. Ahí él tiene el 18. Más la gente tiene ahí. Tú le repartiste a los muchachos. Estoy preocupado con Manolo. ¿Quién le repartió el dinero a ustedes? ¿Quién luchó por ese dinero a ustedes? Yo. Entonces, hermano. Manolo, te tengo otra oferta. Tú sabes que llega el día de la madre. Qué bueno repartir el dinero ajeno. Sí, muy bueno. Con alegría. Reparto yo el dinero ajeno. Sí, que suena feo. Maestro, tú sabes que llega el día de la madre. Y así como yo cumplí con la oferta del Business 13, algo que quiero hacer para el día de la madre es una oferta igual barata. Barata, maestro. Oiga, económica. Tú sabes que la consulta mía cuesta 500 dólares, cuesta 1.000 dólares, 3.000 dólares. Para el día de la madre, una oferta para entregarle dos premios en mayor. Es decir, te gana uno y después te gana otro o un palé. Esa oferta va a estar en 10.000 pesos dominicanos. Para que se inscriban. Pueden llamar a mi teléfono privado, a mi WhatsApp privado, 849-638-4020. Los otros dos WhatsApp de la oficina, 849-632-4020, 636-4020 y 638-4020 con el 849. Usted llama a la oficina, los envío y los pago solamente a nombre mío. Sabe que hacen mucha estafa por las redes sociales. Se hacen pasar por mí los presos de la Victoria y de Najayo. Y los pago, los envío por Cachao, por Caribe Express o transferencia bancaria. Solamente es a nombre mío, Adrián Donato Salcedo Rosario. Si no es así, no lo haga. No tengo Facebook. Solamente tengo una sola cuenta de Instagram. Está verificada. Se llama Casablanca TV Oficial. Verificada con la palomita azul. Esa es la oferta para la madre. Y va a seguir esa oferta hasta el día 3 de junio. Para que todo el país y el mundo vaya y gane dinero nuevamente. ¿Y qué le vamos a hacer, maestro, a usted esta vez? Pero de verdad, Manolo, si no salen los números. Ahora, si no salen los números, yo voy a hacer un compromiso, Manolo, contigo. Y vamos a dejar la correa. Y vamos a dejar todo eso. Y yo me voy a arrodillar que los números van a salir nuevamente. Que eso es lo que le gusta a la gente. Porque cuando dice, el maestro se arrodilló. No solamente que voy a dejar el Instagram, el canal de YouTube, la televisión, mi negocio. Que si no salen, si no salen los premios, el mismo fin de semana. No es en un punto. Entre días ni cuatro, no, no. El fin de semana, el día de la madre, el día de la madre. Un ejemplo, llamamos el viernes, ante el día de la madre, ese fin de semana. Y el otro viernes, que es el viernes 3 de junio. Tú sabes, llamamos. Entonces ese fin de semana del viernes 3 de junio también tiene que salir el otro premio. Si no salen mayor y justamente en la Lotería Nacional, yo vengo a usted. Mire, lo más sagrado que yo tenía era mi abuela. Porque mi abuela fue quien me crió. Y cuando mi abuela murió, yo le dije a Tangmi. Esto es de corazón que le estoy diciendo. Pero no llore, pero no llore. Déjame enterrar a mamá yo. Porque yo fui su hijo, su nieto, yo fui todo. Y entrarla dentro para yo, cuando yo hago un juramento por ella, yo cumplirlo. Yo traigo aquí un millón de pesos regalados para que usted los reparta a toda la gente pobre. Mire, por los huesos de mi abuela. Que murió el día de los padres. Ese fue mi regalo que tuve el día de los padres. Manolo. Me pregunto, ¿eso es si no sale o si sale? No, no, si no sale. Si no sale. Si no sale. Porque es que la gente va a decir. No, es para darle seguridad. Que la gente sabe que no va a perder. Manolo, es para que sepa que no va a perder 10 mil pesos. No, que no va a perder 10 mil pesitos. Es decir, porque mira, mira qué pasa. Mira esto, maestro. Maestro, pero ustedes podríamos hacer algo. Pero espérese, yo quiero hacer algo con el concurso. 10 mil, pero el que no tiene para 10 mil. Espérate, espérate. Mira, mil pesos dominicanos, maestro. Te dan 70 mil. Una gente resuelve su problema con mil pesos. Sí, es verdad. Tú ves. Pero maestro, pero podría darle un privio del número a Manolo. Solamente a Manolo que no juega para nosotros saber. Porque debemos saber algo para poder comprobar. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Que voy a venir aquí el día de la llamada. Voy a hacer un video con ustedes. O donde usted esté o le mando un video. Hoy es día tal y le mando a su video los números que van a salir este fin de semana. Antes de salir. Ahora sí. Ahora sí, Medina. Ahora sí, Medina. Para que usted verifique el periódico y verifique los números. Es cierto lo que el maestro me mandó un video antes de salir. Se lo va a mandar a usted por WhatsApp. Está bien. Sí, ahí está bien. Listo, señores. Ya ustedes saben, la suerte está casada con el maestro nuevamente. Gracias por, gracias por la bonita. Medina también me diga. Y el maestro, los muchachos. Hay que bonificar a los muchachos. Y vamos a hablar un poquito de esto, maestro. Un poquito. Señores, país. Atención al presidente. Por favor. Atención a la policía. Gracias, maestro. Atención a los generales. Atención a los diputados. Atención a los senadores. Esto no solamente está ocurriendo con este niño. Exacto. Esto es un fenómeno en la República Dominicana que hay que tener miedo. Este es el último caso de muchos. Este es uno de los últimos casos de muchos, señores. Este niño, si no me equivoco, era en el Parque Mirador Sur. Debajo del Parque Mirador Sur, ahí en Honduras. Sí, en una zona bien. Está sucediendo con niños. Está sucediendo con adolescentes. Está sucediendo con mayores, con mujeres, con hombres. De toda la posición social. Hasta allá. Hay algo extraño y raro que se desaparece un dominicano en una isla chiquita. Correcto. Y no vuelve a aparecer cuando esto no existía en República Dominicana. Entonces, hay que investigar y que pare esto. Esto debe de parar. Así es. No más. No más. No más. Así es. No más. Gracias, señores. Gracias, maestro. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor. ¡Suscríbete al canal! Ha, 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 ha!